1 y 41 minutos de la tarde. Nos vamos a acercar ahora hasta Soto del Real para conocer las iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento a varios niveles para enfrentarse a esta crisis generada por el coronavirus. Su alcalde es Juan Lobato, al que ya saludamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que estamos siguiendo sus noticias. También la corriente solidaria que se ha generado en el municipio en esta situación. Pues sí, la verdad que orgullosos y muy contentos de tantos y tantos vecinos. Bueno, pues primero por un lado donando muchísimo material desde propias residencias o establecimientos que donan material de todo tipo, mascarillas, guantes, incluso camas, que hemos llevado casi 100 camas al recinto de IFEMA para el hospital que está organizando por parte del Ejército. Y luego, por otro lado, pues 124 voluntarios, vecinos del Ayuntamiento que se han apuntado como voluntarios y que ya han hecho más de mil llamadas a los mayores del municipio para ver cómo están, para acompañarles y para ver si tienen alguna necesidad y además cubrírselas, yéndoles a hacer la compra de medicamentos o de alimentos, etcétera. Alcalde, no puedo dejar de preguntarle por una noticia que hemos visto en periódicos, en medios de comunicación, que habla de una residencia de ancianos en Soto del Real, donde habría habido varios fallecimientos de personas mayores por coronavirus. Nosotros nos hemos puesto como medio de comunicación en contacto con esa residencia, pero no han querido ni desmentir ni confirmar. ¿Usted qué sabe de este tema? Bueno, pues la verdad que oficialmente nada tampoco, porque como sabéis no somos competentes ni en materia sanitaria ni en materia de residencias, y tanto la Comunidad de Madrid como las propias residencias, pues no nos han dado ante las preguntas nuestras también a solicitud de información, no nos han dado ningún dato oficial. Lo que sí que es evidente es que todas las residencias, especialmente en la Comunidad de Madrid, que es donde está siendo más grave la situación, pues están sufriendo este problema. Y bueno, pues yo creo que las residencias son lugares muy delicados. Primero, porque el desarrollo del contagio es muy sencillo y muy rápido, por la propia circunstancia en la que viven en contacto permanente los mayores. Y segundo, porque evidentemente por la edad que tienen los residentes allí, pues el porcentaje en el que afecta letalmente este virus, pues es mucho más alto que en cualquier otro colectivo. Y bueno, pues aquí hemos tenido a la UME, al ejército estos días, desinfectando las residencias y esperemos que ayude a avanzar y a tratar de seguir luchando contra este virus. Hablando y siguiendo con los mayores, una de las actividades que han salido en estos días y que se están materializando es un grupo de voluntarios que, coordinados con servicios municipales y con el hogar del pensionista, va a ayudar a esas personas mayores, colectivo vulnerable. Pues sí, empezamos la semana pasada, el martes creo que fue desde la semana pasada y la verdad que ha sido increíble. Pidieron la respuesta de los vecinos. Ya te digo, 124 vecinos que se han apuntado de forma totalmente altruista a este equipo de voluntarios y que desde la semana pasada están llamando a los más de mil mayores que tenemos en el municipio uno a uno, llamando telefónicamente. Y bueno, pues saludándoles, preguntándoles cómo están, si necesitan algo, si tienen familiares cerca que les estén ayudando o no. Y luego no solo llamándoles a ver, sino haciendo un seguimiento posterior, bueno, pues cada X días para ver si siguen bien, si necesitan alguna cosa. Y a partir de ahí, pues ya vamos viendo y detectando también las necesidades que pueden tener, bueno, pues que en vez de bajar a la farmacia en matrimonio de gente mayor, pues que puede ir este voluntario. Además, ahora con la receta electrónica, desde hoy es mucho más sencillo, porque simplemente el mayor hace el pedido en la farmacia, el voluntario va a buscarlo a nombre de ese mayor y se lo lleva a su casa, ¿no? Y esto, pues creo que está siendo una ayuda que nos está ayudando, bueno, bastante a controlar la situación en el municipio, ya que todos estos vecinos con alto riesgo no se expongan a salir a la calle. Bueno, también han tenido iniciativas en el ayuntamiento. Obviamente todas las instalaciones están cerradas, pero si alguien tiene que, bueno, acudir a algún tipo de servicio, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, sí, están cerradas las instalaciones del total de los empleados de oficina. Tenemos un 70% trabajando de forma telemática desde casa, pero se han llevado su teléfono corporativo, tienen acceso a todas las aplicaciones informáticas y conexión permanente por mensajería instantánea y de tal forma que atienden con total normalidad, como si estuvieran en su ordenador, ¿no? Por lo tanto, todo el servicio de atención al público se está manteniendo intacto, el telefónico y telemático, evidentemente no el presencial, y toda la gestión administrativa está desarrollándose con total normalidad. Hay un 70% de empleados trabajando en casa, en el ayuntamiento, en oficina, solo quedan 12 empleados entre los colegios, casa de la cultura y ayuntamiento, todos en espacios separados y sin ningún contacto entre ellos. Y, bueno, los servicios van funcionando con total normalidad gracias a la tecnología que ya teníamos y que la hemos podido adaptar muy rápido a ese teletrabajo. Por lo tanto, bueno, no se puede venir al ayuntamiento. Evidentemente, pero sí que se puede tramitar una licencia de obra, todos los días estamos dando certificados de empadronamiento, tramitando, bueno, altas y bajas en temas de recaudación y de aplazamientos. Y, bueno, pues el objetivo es que el aparato administrativo, aunque están suspendidos los plazos y ningún vecino va a tener por qué presentar ninguna documentación ahora porque está todo suspendido, pero todo el que quiera hacerlo se le va a tramitar con normalidad. Una tecnología que también está ayudando a, bueno, pues dar un balón de oxígeno para todas aquellas personas que están obligados a quedarse en casa, pero que quieren todavía hacer actividades lúdicas, formativas, que hasta hace dos semanas podían acudir a la Casa de Cultura, al Polideportivo. Cuéntenos esto, porque tienen más de 100 actividades que se pueden hacer a través del ordenador, ¿no?, de internet, de forma virtual. Sí, pues esto fue una idea ambiciosa que tuvimos y que la verdad hemos conseguido montar en una semana y estamos muy contentos. Empezó a funcionar ayer. Básicamente se trata de que tenemos en Soto más de mil vecinos que de forma regular hacían actividades culturales, deportivas y de ocio en el ayuntamiento, en los diferentes cursos y talleres que teníamos, ¿no? Al producir esta situación en la que los edificios están cerrados, pues, bueno, la reacción inicial era, bueno, pues que todos estos profesores de talleres quedaran sin poder desarrollar su trabajo y sin poder facturar los trabajos que hacían para el ayuntamiento y que todos los vecinos que hacían estos cursos se quedaran sin actividad. Lo que se nos ocurrió es tratar de traducir todas las actividades presenciales a actividades online. Y la verdad es que hemos podido con la inmensa mayoría, hasta el punto de que hemos ofrecido una parrilla de actividades con 107 actividades a la semana, totalmente abiertas y gratuitas para todos los vecinos, no solo para los que hacían su curso habitual. De tal forma que los profesores dan la misma clase que daban de yoga, de pilates, de historia, de filosofía, de pintura. La dan desde el salón o el espacio que tengan en su casa a través de un sistema de videoconferencias y todos los vecinos que quieren asistir se conectan a esa sala de videoconferencia y reciben la clase totalmente en directo, interactiva. Pueden levantar la mano, hacer preguntas, interactuar. De forma que los usuarios mantienen su ritmo de actividad, la actividad que estuvieron desarrollando. Todos los vecinos del municipio pueden probar nuevas actividades que a lo mejor nunca se les había ocurrido y ahora de forma gratuita y desde casa pueden probarla. Y todos los trabajadores que teníamos ofreciendo y impartiendo estos cursos pueden mantener su ritmo, su actividad y su empleo y sus ingresos. Bueno, pues me parece una estupenda iniciativa. También quería preguntarle al alcalde por el tema de si se está cumpliendo el confinamiento de las personas en casa, salvo obviamente para cuestiones esenciales como ir a la compra o ir a por unos medicamentos. Es una pregunta que estamos haciendo a otros ayuntamientos también. ¿Ha habido que sancionar a mucha gente? Bueno, pues hombre, todos los días, cada vez menos, pero todos los días, incluso el día de ayer, se pusieron algunas multas. La verdad que, bueno, sorprende todavía ver gente que se va con el perro a otro municipio a pasearle para ver el pantano. Sorprende ver chavales jóvenes que quedan en una rotonda para estar un rato juntos. En fin, cosas así que en una situación en la que estamos parece increíble que aún no se hayan dado cuenta de la gravedad. Es verdad y hay que reconocer que en Soto, bueno, pues el comportamiento está siendo, en la mayoría de los casos, ejemplar y que la gente está actuando con bastante seriedad. Digo, en comparación con otras cosas que estamos viendo y hablando con otros alcaldes y con otras zonas y otros municipios, ¿no? Pero, aún así, yo quiero reiterar que hoy tenemos al Ejército también en Soto, que está aquí la Guardia Real, bueno, pues colaborando en todo ese protocolo de control de la situación y coordinado con Policía Local y Guardia Civil. Y yo quiero reiterar la efusividad en la gravedad de la situación, ¿no? No podemos consentir situaciones como que salga todos los días, bueno, pues a comprar el pan y dos naranjas, ¿no? Oiga, a comprar el pan y dos naranjas, no. Salga, hostia, haga una compra grande, importante, de tal forma que pueda estar tres, cuatro, cinco días sin volver a salir, ¿no? No es un poco absurdo que la gente se lo tome como que, bueno, pues mira, tengo un ratito al día que puedo salir a comprar el pan y una palmera de chocolate y ya está, ¿no? Pues no, no se trata de eso. Se puede salir a comprar por razones de subsistencia y de necesidad, pero no porque es el espacio que tenemos al día de recreo, ¿no? Entonces ahí sí que, bueno, pues hay que hacer todos los serios posibles y hacer ese llamamiento. Pues Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, muchas gracias por estar con nosotros y, nada, estamos en contacto para conocer cómo va la situación en Soto del Real. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo. Un saludo.